A no del equipo Rob Mira mira eso no me va a gustar porque la de Amós que está haciendo trampas de los lobis, Mira que se me muera! Ana compito conmigo lo que me hizo el sordo, callate la boca la que tú sale de casilla Ella no dijo nada! Niña confío el mi mitad de la mano! Niña jugada tuya que está bien! Qué le dijo que no lo hagas aquí esto, que me llevan... No lo lo dices tú lo dijiste, que estás sincera! Anda! No puedes jodármelo! Amigo! ¿Qué te pasa a ti? Ah! Está en serio! ¿En serio no? ¿No? No me digas eso! Ay, no, ¿tú estás loca? No, no puedo hacer nada con ella. Mira, mira. En tu lugar, porque estamos jugando. Yo no te he pasado de respeto, ya tienes tu hijo. ¿Qué tú quieres? Cama tu pata a respeto, no te vas a estar. No te confundas. No te confundas. No te voy a bajar. No te voy a bajar. Oye, yo no te voy a bajar. Yo no te he pasado de respeto a ella. Tú eres un fresco. ¿Qué es fresco, niña? Tú eres tú, no te lo tiras de goza, estamos jugando. A mí no tienes que mencionar la hoja. Si yo estoy jugando con mi madre, estamos jugando. No, no te lo tiras de goza, ¿qué pasa? Te las metes en el p***. No, te las metes tú. No, yo te las metes riquísimas. Te las metes tú, fresco que tú eres. ¿Qué te pasa? A mi hija no se la puede mencionar nadie en esta p***. No, pues. Oye, no me da la gana. No tienes que mencionar, hijo de puta. Fresco, ¿qué te pasa? Usted parece un niño. Eh. Oye, ni p***, que no me quieren que sube con mi hija. No, a mí no me importa. Me importa. No me importa. ¡Ahhh!